Sus almas son hoy dos almas rojas Y es su corazón el que está verde Hay que percibir, es cuestión de sentir La conexión que se desvanece Es cuestión de escribir el libro del gran escritor Seguir sus huellas y si es necesario Chocar Con esa gran pared A la que hoy llamamos mundo Es cosa de cuantos Quien dice que morir es cuestión de vivir Se detuvieron a observar el árbol Árbol rojo Se unieron y por supuesto jamás se desunieron Si no los dos en el mismo barrio No, no, no Puede escapar a lo que ya fue escrito Los mismos olores, colores, rincones pasearon Saber hacia dónde ir Pero nadie es tan sabio Y poder nadar en sus versos Escritos Con pinta y mirar ese cielo Pintado con diez mil lunas Conduce tinta y mirar ese cielo Pintado con lo que quieras Es cosa de cuantos Quien dice que morir es cuestión de vivir Se detuvieron a observar el árbol Árbol rojo Se unieron y por supuesto jamás se desunieron Y por supuesto jamás se desunieron Al fin de audiod ¿Quién dice que morir es presión de vivir? Se destruyeron los enlabelados, algo roto en Listerio y por supuesto se desnudió Se destruyeron los enlabelados, algo roto en Listerio y por supuesto se desnudió Dulce tinta y mirar ese cielo Pintado con diez mil Y por supuesto se desnudió